Bienvenidos de regreso a mi cine, tu cine, con este chico que me encanta, Gael. Bueno, vamos a hablar de Spike. No la viste, qué pena, pero Grand Prix en Cannes, eso sí te... Tienes recuerdos de esto, ¿fuiste jurado hace cuando? ¿Tres años? ¿Cuatro? No más, sí, cuatro, cinco, cuatro ediciones. ¿Fue una buena experiencia esto? Sí, 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 bueno, la verdad es que es... O sea, para los que quizás no piensan que Cannes es glamour y confort y diversión, es una batalla, o sea, realmente te la estás pasando, si no estás en el jurado, te la estás pasando mal. ¿Por qué? Porque tienes que correr, tienes que no sé qué, cruzar, no sé qué, tienes que cambiar, tratar de vestir. Y como jurado estás en una situación, en una posición en la que estás completamente como viendo películas en el mejor cine del planeta. Uno de los mejores cines del planeta, porque el Doventique es uno de los mejores cines del mundo, también, y hay varias salas hermosas en el mundo, pero en la Lumière, en la sala principal del Festival de Cannes, y estás viendo películas que se van a escuchar y ver como nunca las vas a volver a ver, y están abriéndose al mundo en ese momento, y es realmente muy emocionante, porque más allá de que, primero, también reconocer que lo del jurado, que haya premios, que es un juego y que es muy arbitrario, y que es como, que es un poco ridículo, porque en realidad todas las películas que están ahí tienen una razón de estar ahí, ¿no? Tienen una razón, y seguramente hay muchas que se quedaron fuera que también tienen una, o sea, son, valen mucho la pena y que son fantásticas, ¿no? Pero estás ahí, estás viéndolos y estás valorando, tratando de escoger entre los Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, que dices, ¿por qué elegir? O sea, si hay varias cosas que, obviamente, en el mejor de los casos es cuando hay una película que todo el jurado dice, ah, esta es la que, ¿no? Cuando es unánime, ¿no? Pero cuando no es unánime, pues empiezan a armar los cantes duros. Y yo creo que entre tantas cosas violentas que pueden existir en la vida, creo que de las cosas más violentas son las discusiones estéticas, ¿no? Sí, porque no es tan objetivo. Pues sí, se eternizan, ¿no? Y no hay, digo, a mí me gustó, pues a mí no, a mí no, ¿no? O incluso utilizando argumentos como, pues no me la creí, no, pero, pues no me la creí, no, pues no me la creí. Y es como, pues sí, puedes nunca, o sea, puedes no haberte la creído y ese, al final de cuentas, puede ser el argumento que decide si una película gana o no, ¿no? Entonces es un poco agresivo y fuerte. Gustaría que no hubiese ninguna que gane. Ahora, la vuelta y la potencia que se le da a una película cuando se gana un premio es realmente fascinante y es una suerte, pero obviamente también volvemos a, siempre hay que ir como parejos con esto, porque también hay que decir, pero los premios no significan que la película va a trascender, no significa, porque en realidad la trascendencia de una película, Werner Herzog, ¿cuántas palmas de oro tiene? Ni una. Sí, pero su impacto en la Canes, cuando presentó Fitzcarraldo, todo el mundo se acuerda de esto, etc. En la quincena. Sí, muy bien, pero, bueno, canes, canes. El lugar al lado, sí, al lado. Pero eso es lo que es lindo de todo esto, que es realmente como las películas buenas, Amores, Perros. En la semana. En la semana de la crítica, en la semana de la crítica, que es una sección que realmente, estando en Canes, es la sección más chiquita y más, digamos, humilde, pequeñita, que pasa por encima, no hay promoción, no hay nada, ¿no? Pero me acuerdo del año de Amores, Perros fue realmente la película del año en Canes. Sí, sí, sí. Donde todo mundo, todo mundo sabía que había una película en la semana de la crítica que... Que había que ver. Que cómo carajos es que terminó en la semana de la crítica, no entendía. Porque decían, esto debería haber estado en competencia, esto debería haber estado... Pero eran otras épocas, eran otros arquetipos que se manejaban, nos relegaban hacia ese lado, ¿no? Siempre nos dejaban ahí, en una sección como si fuese... Y fue decisivo, ¿no? Hubo convio de asesores y etcétera, ¿no? Obviamente, después de Amores, Perros. Sí, sí, entonces, bueno. Bueno, hablamos un poco del infiltrado del, no sé cómo decirlo, Kukuxlan, probablemente, o del Iclán. Te escuchamos, Alonso. Después de recibir el gran premio del jurado este año en el Festival de Cannes, el infiltrado del clan llega al fin a las pantallas mexicanas. Dirigida por el maestro estadounidense Spike Lee, esta película cuenta la historia real de un policía negro en Colorado que se infiltró en el Kukrux Clan en los años 70. Con referencias al cine de explotación y un ácido sentido del humor, Lee le habla desde el pasado a las audiencias modernas para combatir el racismo. Fabiola, ¿qué te pareció? Pues la parte del sentido del humor creo que es maravillosa y creo que también para hablar de esto me gustaría mencionar que el productor es Jordan Peele, el director de Get Out, porque es otra película que se sale del género estrictamente dramático para, a través de, en ese caso el horror, en este caso la comedia, hablar de un tema muy importante como el racismo y muy grave y cómo recurrir en este caso a la comedia para hablar de eso y creo que lo hace de maravilla. Sin embargo, lo que a mí al final creo que me pareció que estuvo un poco de más fueron, no voy a hacer spoiler porque no se mete con la trama, estas escenas en las que mete material real de acontecimientos, de disturbios racistas. ¿Recientes? Recientes. ¿Del año? Porque creo que estaba, había sido bastante elocuente y bastante, había dejado un punto muy claro. Claro, digo, tiene mucho humor, habla los personajes, tienen mucho sarcasmo incluso en referencia a películas y a cómo se han retratado los, bueno, a cómo se han retratado los afroamericanos desde el nacimiento de una nación. Entonces estas escenas como que para mí me rompieron un poco todo lo que ya había logrado la película. Es que es un humor muy, muy, que provoca muchísimo, pero siento que Spike Lee quiere hablar a sus ciudadanos y quiere que sea muy claro. Ustedes votaron para este tipo, saben de dónde venimos. Entonces a mí no me, en términos cinematográficos entiendo que es un poco sobrelineado, un poco pesado, pero es importantísimo. Rodrigo. Sobre todo cuando sabemos que Spike Lee es un director militante, es cine de militancia, es incluso didáctico y creo que ahí está la fortaleza del infiltrado del clan, que yo la leí mucho pensando en la de Quentin Tarantino, Django, porque además sabemos que en la vida de Spike Lee y Tarantino se odian y creo que el infiltrado del clan es una respuesta directa a las cosas que Django hace completamente triviales y banales. O sea, en Django te están pintando la historia del negro americano para que te diviertas prácticamente y aquí el infiltrado del clan no es diversión. Por eso esas escenas que dice Fabiola creo que son muy necesarias, para que te des cuenta que esto no es cine de entretenimiento. Tú tienes que saber que hay sufrimiento, que hay un montón de cosas ideológicas que siguen vigentes y Spike Lee no quiere que te diviertas, por mucho que la película es humorística, sale Adam Driver, o sea, como elementos de cine que te pueden conectar y de repente por abajo te da como la cuchillada. ¿Pero no te parece que quedaban claros con la propia trama? La militancia creo que es justo eso, que tiene que ser evidente, tiene que deletreártelo casi casi y creo que por eso el infiltrado del clan lo maneja muy bien en el sentido, por ejemplo, del héroe, que es lo último que quiero decir de la película. Retoma todo esto que, como dijo Alonso en la cápsula, Coffee, Superfly, como todas las películas de explotación de negros, que tienen un héroe que tiene que luchar contra los malos y aquí te lo están reimaginando para el 2018, porque cada vez que entra el protagonista hay un tema como de guitarra eléctrica como si fuera el héroe, entonces lo están reimaginando un poco. Sí, y hay un placer, un gozo a trabajar formalmente también, Alonso. Sí, por supuesto, y eso es lo que rescataría la palabra de Rodrigo, didácticos. Es una película abierta y decididamente didáctica que lo que quiere es instruirte por quién votar hace unas semanas en la elección de los midterms. Entonces... ¡Ay, el resultado! Entonces, lo que me parece muy interesante de Spike Lee es que constantemente está resaltando esta artificialidad, más que en otras películas, sobre todo en las de los últimos años, a través de artificios como, por ejemplo, la escena inicial, es un video didáctico de un... No sé exactamente qué es, es como una especie de sociólogo. Ah, bueno, hay una imagen de lo que el viento se llevó y lo más divertido es que está doblada, porque aparte suena todavía más ridícula de lo que es porque sale Scarlett O'Hara llorando por los soldados confederados y entonces dice algo como, ¡Oh, Dios mío, por qué se murió la confederación! Todo lo está haciendo Spike Lee de manera tan exagerada, incluso burda y divertida, que imita estas películas de explotación con tal de crear algo didáctico que nos diga qué es lo que piensa él, qué es lo que piensa desde sus ideas políticas, ¿no? Bueno, vemos el fragmento. Sí. Sí. Hello, my fellow Americans. They say we may have lost the battle, but we didn't lose the war. Yes, my friends, we are under attack. You may have read about this in your local newspapers or seen it on the evening news. That's right. We are living in an era marked by the spread of integration and miscigenation. The Brown decision, the Brown decision forced upon us by the Jewish-controlled puppets on the U.S. Supreme Court compelling white children to go to school with an inferior race is the final nail in a coffin is the final nail in a black coffin towards America becoming a mongrel nation. Y gran trabajo electoral también, ¿no? Sí, Alex Baldwin está magnífico allí porque es esta caricatura del hombre blanco reclamando su territorio perdido. Es absolutamente... Sí, sí, sí. Rape, reíste con esta película, seguro. Me divertí muchísimo. Es una caricatura hecha a película y me impresionó muchísimo la parte donde este cuate, el protagonista, se acerca a las dianas de tiro blanco de estos cuates del Ku Klux Klan y se siente identificado plenamente, ¿no? Sí. Me impresionó esta parte y por eso la quise recuperar. Güey, 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 güey. Black Clansman. Ay, ay, ay. Bueno, muchas gracias, Rape, por acompañarnos una vez más.